¡Venga, venga, venga! ¡Levanta los pies! ¡Eso! ¡Eso, muy bien! ¡Eso! Hola, muy buenas, bienvenido. Yo soy Nitro y vamos a ver juntos a Brincos Dieras en su tour por Europa en 2023. Tendremos un vídeo que hice con Hood traccionando a Brincos Dieras y bueno, he decidido ver otra vez a Brincos Dieras con su peculiar humor, ahora que ya lo conozco. Y bueno, vamos a ver, yo gracias a Dios he podido visitar muchos países de Europa, creo que unos 10 o 9, pero bueno, todos de pobre, no se crean que un tren y una mochila hacen mucho. Y bueno, vamos a ver juntos este Brincos Dieras en tu pero Europa 2023. ¡A reír! Bueno, ahí se ha visto la bandera de España, así que claramente sabemos dónde está. Está loco, ¿eh? Está... está loco. Está loco. Ay, hace una cosa. Brincos Dieras Eh, güey, hay unos vatos de la embajada, güey, aquí. Berlín. Uno era en España, no sé dónde, aquí era Berlín. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Y qué andan haciendo acá, primo? En Monterrey se baila la cumbia. ¡Mira! ¡Mira! ¡Comare! ¡Comare! ¡Venga para acá para que vean cómo bailamos los regios! ¡Venga, venga! ¡Es un pasito que usamos allá en Monterrey! ¡Vente, vente! ¡Acabo, mija! ¡Aquinae! ¡Mija! ¡Aquinae nos conoce! ¡Vente, vente, vente! ¡Venga, venga, venga! ¡Abajo! ¡Otra más movida! ¡Vente, vente, venga! Ahí va, pero deja que suba, deja que suba, deja que suba, deja que suba. Ahora sí. ¡Aplausos a una regimontana! Hay que decir que tiene mucho mérito el llenar, bueno, sitios de muchísimas personas como llenar en México y venir a Europa y llenar, pues, esto es un local que, vamos, relativamente pequeño. No sé si habrá, no llegará ni a 100 personas cuando él está acostumbrado a llenar, no sé, 3, 2,000, 2,000, sin problema. Y eso hay que darle su mérito, ¿eh? Porque está muy bien que dé a conocer su humor fuera de México. Al final, quieras que no, somos muchos millones de personas que hablamos el mismo idioma y está bien el que, bueno, conocerlo todo. Muy bien. Interesante. ¡Ay, perdón, perdón! ¡Ah, ok, gracias! ¡Ah, son tequilas, son tequilas! ¡Haciendo baila mañana, mira! Ese es un filtro de voz, ¿eh? Él no puede hacer esa voz, creo. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah, sí, sí, sí! Así déjalo, mija, no muevas nada, mija, mejor no muevas nada. No te aguites, mija, la mujer, pero eres delgadita, mi amor, y muy guapa, y fracita, la ropa se te ve bonita. ¿Te gustaría ponerte algo en tu cuerpo? No, soy muy coda. ¿Eres muy coda? No, el codo es este, mija, este... Han cortado, ¿eh? ¿A qué te dedicas aquí en España? Trabajo. Sí, yo que me hago manejo aquí en la pista. Sí, mija, todos trabajamos, le hacemos la luchita. ¿A qué te... qué haces? Administración de empresas. ¿Cuándo vas a ver a tu familia? Cada dos años. Ay, mija, estás... ¿Estás, eh? Está muy caro, no? Mija, carísimo, hijo de su... ¿Eh? Llévame contigo. Está carísimo, ¿eh? Unos mil euros, ida y vuelta, y nada, lo que te cueste la estancia, así que, bueno. Esto es uno de los motivos por los que cuando me preguntan, a ver, ¿cuándo vienen a México? Digo, uno, cuando se pueda, hijos míos, cuando se pueda. Si cabes en la maleta, mija, si cabes. Si cabes en la maleta, ¿verdad? ¿Cuál es tu sueño, aparte de echarte un payaso? Dejar de trabajar. Dejar de trabajar. Pues cásate con un payaso para que no estés batallando, hija mía. Vámonos. Pues vámonos, digo. ¿Él también es yo? De Durango. Ay, pues por eso estás sufriendo, mija, por eso sufres, porque en Durango no hay más que la música duranguense. ¡Que bailes de Durango! Oye, si esto es la música duranguense, vamos, curioso, ¿no? Es así muy alegre, muy, no sé. Si algo nos puede dejar en los comentarios, por favor. A ver, a ver, compadre, vente. Tenemos que sacar las tradiciones. Las tradiciones del país, del pueblo, ven. Si no te... Mira, compadre. Si no... Yo te enseño, güey. Porque ya tienes... Sí, ya tienes mucho que no vas. Pero acuérdate que cómo se baila. Estabas morrido, estabas en la escuela, acuérdate. Se ha animado, ¿eh? Al primero o segundo estaba así, pero ahora se ha animado, ¿eh? Es fácil, bailar es de pasta de cuenta que te vas a apretar un... Qué bonito, ¿eh? Durango, mi hermano. Durango, Durango. Ella es... Con administradora de empresas. Y tú eres... Mantenido. ¡Qué bueno, hijito! Ay, bolillas, bolillas. Chiquillas, pero sabrosillas. Fíjense. Sabrosilla, o sea... Sabrosilla. Ah, ¿sí se dice? Sabrosilla. Ah, sabrosilla. Es argentina, argentina. Entonces... Se ve que la persona que está ahí es argentina, ¿eh? Es que eso... Se le dice... La... 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 ¿Cómo se le dice? La... La... Ay, qué bueno. Es que... Está todo ahí. Lo tienen... Cortado para que no se entienda. Sé perfectamente lo que quiere decir, claro. Fíjate que en cada país cambian, ¿eh? Y es diferente. Por decir, en Ecuador, ¿cómo se le dice al pirrín? Eh... En Ecuador. O sea, en tu país, güey. O sea, ahí. La concha. La concha. No, eso es de las mujeres, ¿no? El de la mujer concha. ¿Y en el de los hombres? La... 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 Ah, la madre. No tan fuerte, mijo. Despacito. Ella dijo otra palabra. Bicho. Bicho. Con razón llegó la vez pasada así roscándose esta. ¿Qué te pasó, mija? Me picó un bicho. Me picó un bicho, papá. La verdad que ese nombre un tanto... Da para... Da juego. ¿Y por qué te rascas ahí? Pues si te picó acá abajo, mija. Un bicho. Fíjate que ahora ustedes son de... Ecuador. ¿Cómo se dice ahí? ¿Bicho también? ¿O tienen otras palabras? Huevo. Ah, huevo. ¿Y la de la mujer? Peruana. Ay, en Perú se dice... ¿Cómo se dice en Perú? Mira, por decir en México. En México le hicimos chorizo, la... Mediometro, la macana, la... El pirrín, el cheto, el tuyo, güey. Se me hace, güey. ¿Listo, muchachos? Ayúdeme a contar y dice... ¡Una! ¡Tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Una, una, una! ¡Rápido, rápido! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Rápido! ¡Eso, eso, eso! ¡Tres! Yo siento estos bailes que le hace hacer a la gente. Yo todavía no los entiendo, ¿eh? ¡Tres, tres, tres! ¡Ay! 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 ¡Cuatro! 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 ¡Ay! 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 ¡Pérate, Miguel! ¡Miguel! ¡Espérate, Miguel! Pues sí, pues si no son perros... ¡Espérate, güey! ¡Échale! ¡7! ¡7! ¡Espérate, Miguel! ¡Espérate! ¡Espérate, güey! ¡Tú con él! A mí se parecía que eran perros... Un aplauso, fueron 10 posiciones. ¡Una, dos, tres! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso, p***, español! ¡Venga, venga! ¡Cola con cola! ¡Venga, venga, venga! ¡Levanta el espío! ¡Eso! ¡Eso, muy bien! ¡Eso! ¡La que sigue, la que sigue! ¡Otra, otra, otra! ¡Venga, rápido, rápido, rápido! ¡Eso, perro! ¡Eso! ¡Van 10, van 10, van 10! ¡A romper el récord, a romper el récord! ¡Vámonos, otra más, una más! ¡Ahhh! ¡Arriba el espío! Miguel, Miguel, eres bien p***, bien p***. ¡Le he ganado! ¡No, güey, son equipos! ¡Guau! Sí, os voy a entenderlo. O sea, es gracioso, pero yo no lo haría. ¡Ayúdenme a contarle, dice! ¡Una, dos, tres! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Eso! ¡Ah, se mueve! ¡Ah, perro! ¡Venga, venga! ¡Manocho, manocho! ¡Ah, la madre! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Ah, el oso, el oso! Che, Masha y el oso le hicieron muy bien. A ver... Mira, voy a invitar a pasar porque quiero que vean las bellezas. La de Colombia y la de... Y la de... Y la alemana. ¡El aplauso para ellas! ¡Venga, mi hija, venga, venga! ¡A ver las dos! Y también quiero hablar contigo, mi hija, que tú eres la mamá del niño. Nada de creer. A ver, venga para acá. ¡Venga, se para acá! ¡Aplauso, aplauso! Es lo que decía antes, que hay bastante... O sea, hay poca gente, pero que está muy bien que lo haya hecho, que haya ido allí y... Y vamos... Muy bien, ¿eh? Muy valiente, ¿eh? Además, de hecho, hay que darse a conocer. ¡Venga, nervosas! ¡Con cuidado, mi amor! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guerda perrean, tranquilos! Déjame las entrevistas, ¿quiénes son? Deja que el público mexicano de Estados Unidos se deleite. ¡Oh! ¿Te llamas? Camila. Camila, Camila. Venus. ¡No, ma... ¡Yo soy Júpiter, güey! Y este es Plutón. Este es Plutón. Colima, bienvenido. Venus, qué hermosa eres, chiquita. Así es, gracias. ¿Qué te gustó de la cosa esa que traes? Que está muy loco. Que está muy loco. Yo también estoy loco, güey. ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Cuántos años tienes? 21. 21. Ah, igual que yo. 21. Cada pierna. ¿Pero tú eres novia de quién? ¿Tú eres novia de quién? De nadie. Ah, eres soltera. Venus, con permiso, mija. ¡Échala pa'l solo! Venus, déjame conquistar otros planetas, mija. Tú tranquila, yo nervioso. ¿Y cómo te gustan los hombres? Porque eres muy bonita. Y tus ojos, guau. Y guau. Guau, se te perdió. Pero bueno, mija, algún día, algún día lo vas a encontrar en otro país. No, 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 está muy bien, mija. Ahora una mujer tiene que ser naturalita. Poquito, pero bonito. Ay, güey, esta sí trae más, trae más. Pero también se le perdió, también se le perdió. Qué borde, ¿eh? Simpático, pero borde. No sé si se le quedó en Venus, en Júpiter o en Plutón. Qué bonito. ¿A qué te dedicas, mi amor? Estudio psicología. Estudio psicología. ¿Hablas alemán tú, sí, verdad? Sí. Muy bien. Diría. ¿Y tú lo hablas al 100? Sí, yo lo hablo al 100. ¿Sí? Ah, pues naciste aquí, ¿verdad? O sea, huevo, ¿a qué aprendiste? Tenías que aprender a huevo. Pero sí tienes perfil. ¿Tu papá es alemán? No, mi papá es colombiano. ¿Tu papá es colombiano y tu mamá? Alemana. Ah, muy bien. O sea, la me... ¡Eh, eh, el abrazo, güey! O sea, qué chingón es esto, güey. Tu mamá alemana, tu papá colombiano. Y de ahí salió esta, ¿verdad? ¿Son hermanas? Sí. O católicas. Díganme la verdad, ¿qué son, hijitas? A ver, o sea, ¿son amigas o cómo se conocen? Amigas, pero creemos que tenemos ahí una familia mezcla. Hay alguna... No sé, sí, yo sé. Es que está bien... Es que, mija, está bien raro aquí el pedo porque, mira, tu novio y su papá y luego la... La señora Sabrina, este... La señora Sabrina, no sé por qué dice este la señora Sabrina. Si alguien lo puede explicar. No sé si tiene que ver algo con Sabrina, la cantante italiana, que enseñó un pecho en el... Al final de año en España. Dudo mucho que tenga mucho que ver. Voy a poner el vídeo para que vean que lo que estoy diciendo no es una locura. La señora Jugosa que está ahí, la señora Jugosa, es la segunda mamá, el niño. La otra mamá, quién sabe, se quedó en México en la chinga. ¿Dónde se quedó tu mamá, güey? Venga, por ancalamadre todos, mija. Qué bueno, ¿cómo tiene que ser ese hombre que llega a tu vida? Porque a lo mejor te van a salir muchos pretendientes. ¿Tú crees que hoy me salen? Mija, esa cámara te va a ser viral, para que veas la única mujer en Alemania que está soltera, chinga. Y es lo único que hay aquí dentro del pueblo. De todo, me gusta de todo. No, no, pero dime físicamente, ¿cómo tiene que ser? Alto, con músculos, no me molesta, de todo en realidad, ¿no? Cero posibilidades. Es personalidad lo que cuenta. Que me haga reír. Lo tienes enfrente, chiquilla. Este, mija, no te quedes con las ganas. Se te antojó una cerveza, tómatela. Se te antojó un pastel, cómetelo. Se te antojó el payaso, chingatelo también. ¿A ti cómo te gustan? Como Chucky, ¿verdad? Como Chucky. Mija, pero, o sea, si eres güera y güera y bonita, ¿por qué no uno güero, güey? Porque al rato que se casen, él es moreno, tú eres güera. ¿Sabes qué te va a salir? Un dálmata te va a salir, hijita. Te va a salir un dálmata. Un dálmata, dice. Qué borde. Dálmata, ¿por qué? Pues este güero. O una vaca, o un cholo escuincle, o una chingada, dice aquel. Dijeron los de Monterrey, un duvalín, güey, ¿verdad? Es un chocolate, es un chocolate de vainilla y es un chocolate, mija. Es mitad, mitad blanco y mitad prieto, para que me entiendas, hijita, ¿sí? Y si tú te chingas al de Monterrey, lo único que vas a tener es dinero en tu vida. Ok, ahora sí, vamos a perrear, vamos a ver qué tal perrear a las de aquí de Alemania. ¡Y el grito! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Ah, no, no, sígueme! ¡Ahíba! ¡Guay, aguay, 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 aguay! Y yo veo toda la zona, 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 zona. ¡Sí, tú sabes qué tal vez! ¡Eh, eh! ¡Son mexicanos, son los garachos! ¿Quién quiere que no me gustan, güey? ¡También en Alemania! ¡Mira, alemana! ¡Venga, que se vea! ¡Venga, venga! ¡Súbale, mi querido! ¡Y así va en Alemania! ¡Eso es tirado! ¡Hasta te quiero chupar los dedos, cabrón! ¡Pero no has visto! ¡Colombia, alemana! ¡Venga! ¡Venga, alemana, 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 alemana! ¿A qué dices que te dedicas, hijita? A psicología. ¡No, mija! ¡Esa chingadera no te va a dejar dinero, mija! ¡No, mija! ¡Lo tuyo ya lo traes en las venas! ¡Lo tuyo, eh! ¿Qué me recomiendas? ¡Pues nada más un tubo de dos metros, hijita! ¡Nada más! ¡No, no! ¡Felicidades, mija! ¡Te van a salir muchos seguidores! ¿Cómo estás en tus redes? Bien, en camila.heinsen, el apellido sí es alemán. O sea, ¡sáquate el moco, güey! El que busque amor de su visa, aquí estoy. ¡El amor de su visa! Bueno, hay que decir que eso es peligroso porque uno no sabe en las redes sociales lo que te puede salir. No que sea peligroso, o sea, de riesgo, pero que imagino que lo mismo se ha tenido que cambiar el email de tanto recibir mensajes inapropiados, porque la verdad es que la gente te manda unos mensajes. ¡Isaac, aquí estoy! O sea, tiene papeles para que me entiendan, güey. Y pues bueno, tú no, pues ya. Ahí te vas a quedar con Chucky, me imagino. Ahí me quedo con él. ¿Cuánto llevas con él? Dos años. ¿Ya lo probaste? Sí. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Sí, sí. Ah, ¿sí le echa gana? Sí, muy bien. No lo conozco, pero siento que la tiene, o sea, como delgadita, delgadita, o sea, grande, delgadita y chueca, no sé. Chueca. La tiene chueca. La tiene chueca, sí, güey, porque, sí, la tiene, porque irá, porque ahorita que venía caminando como, eh, eh, yo digo Chucky, como que la tiene chueca, pichichuqui. Porque ahorita que venía, como que venía así, como que venía así ella. Dije, sí, la tiene chueca y como que sí, a huevo, que sí. Oye, un aplauso a estas hermosas mujeres, bellas, qué maravilloso. Para que vean que existe la belleza en todos lados. Claro. ¿Cómo es que? Venus, ¿verdad? Venus, sí. ¿Quién te puso Venus? Digo, pues tu mamá. ¿Y cómo se llama tu mamá? Luna. Oh, que la chingada. Y allá, en el sexo, ¿cómo lo sientes? Muy bien. ¿A qué le importa, pinche viejo metiche? ¿Sabes lo que es Kamasutra? Sí. Diles a ellos, ¿qué es Kamasutra? Es una técnica especial de sexo en la cual metes mente, cuerpo, alma, espíritu. Y después... Mija, a ver, en mi perra, me lo habían dicho, güey. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Esa lo reconozco, eso es Dublín. ¡Buenas noches! ¡Y que se da el escándalo! ¡Todos se los amamos arriba! ¡Arriba, salario! ¡No vinieron, cabrón! ¡Chinga, madre! ¡No! No te conozco, pero bienvenido, mi hermano. ¿Cómo estás? ¡Qué guapo, qué elegante! ¡Mamá, don Algón, pito grande! ¡Guau! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, me reina, bien feliz! Aquí, pues qué, mija, pues qué, aquí no hay... No eres tóxica, no eres celosa. No. ¿Quién chingón se lo va a quitar, mija, si somos todos los que hay aquí en el pueblo? Muchas gracias, mi gente hermosa. Bienvenido a Dublín, Dublín. ¡Arriba, arriba! ¡Dos, la mano viene arriba! ¡Arriba, arriba! Ahora, para comenzar y echar desmadre, vamos a comenzar por una ola, una ola bien mexicana. Cuando diga one, two, three, desde aquí hasta atrás, que se vea chingón, ¿ok? Y dice, súbele, DJ. ¡Arriba, arriba! ¡Una letra! ¡Arriba, arriba! Se vio muy pinche, güey, como que... Sí, era un poco flojilla, ¿eh? Como que están asustados, como que nunca habían visto un payaso, qué chingados, güey. No. No, pues la verdad, aquí, pues, ¿qué ves aquí, mijo? Nomás el agua, las chingadas torres viejas. Este... Eh, eh, cada fin de semana, al mismo lugar, los mismos, chingada madre. Ya me cogía esta, aquella también, aquella también. Ahora, ¿quién me cojo? Mi amigo, venga, se chingados. ¿Qué, güey, o sea, es la misma chingadera, güey, ¿sí o no? Y todos, no, pues sí es cierto, ¿verdad? Pues somos los mismos, a lo mejor la que trae él ya se le había chingado a aquel. A lo mejor... Bueno, estáis bromeando y tal, pero bueno, en Dublín hay muchísima gente de muchos países y que, bueno, gente que habla española hay, yo qué sé, miles. Así que está bromeando y tal, pero bueno, que hay mucha gente. Con aquel se lo chingó este, o sea, no sabemos, güey. Realmente, ¿verdad? Los que están casados, este, levantan su mano cuando ya... Espérame, ahorita, ahorita, el ritmo de la música. Cuando, pero tienen que, bueno, primero casados y luego levantan la mano todos. Y luego cuando yo diga, felizmente casados, si eres feliz, levanta tu mano, ¿ok? Y si traes pedos, bájalas, si traes problemitas, si estás enojado y te cae mal, ya te quieres separar, baja la mano para que sepa el güey que estás enojado, ¿ok? Vamos a comenzar primero, bueno, parejo, listo, prepárense. ¡Matrimonios! O sea, ¡casados! Muy bien, baja la mano. ¡Felizmente casados! Mentiras son todas mentiras. ¿Cuánto llevan juntos? Siete meses. ¡Siete! ¡Ay, no! A ver, mi hermano, no. No, no te voy a saludar, te voy a chupar los dedos. ¡Épale! Listo. Mija, mija, te siento cerca. Mi reina, siete meses, por eso hay amor, güey. A ver, allá atrás dijeron también un matrimonio. ¿Cuánto llevan? ¿Sí? ¿Ustedes? Silencio, eh, silencio. No todo el mundo está dispuesto a que le metan caña, eh. ¿Perdón? ¿Te fijas, güey? Cambia todo, güey, ya, güey. ¿Te fijas? A la chave le dije, ¡casada! ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Nosotros? No, güey, la pared. O sea, sí, güey, o sea, ¿te fijas, güey? ¿Cómo va afectando el matrimonio? De toda esta gira que hemos tenido, por primera vez me comí unos pinches tacos bien picosos, güey, hace rato. ¿Para allá, para qué lado? No sé cómo los pinches tacos eran, güey. ¿Cómo se llamaban los tacos? ¿Salsas? No mames, güey. No, güey. Neta, güey, me sentí, me sentí como si estuviera en México, o sea, me ardió la panza, me cagué, güey. Épale. Me ardió el fundillo. Hasta dije, ahora sí soy yo, puto. No mames, güey, no mames, o sea, me tomé un sal de uvas, güey. Traje pastillas por si me dolía algo. No me dolió ni una puta en nada, güey, en todo el pinche mes que ando acá. Porque ya en Alemania, queso, queso, pan, queso, pan. No mames, güey. Cagaba puro en grudo, güey. ¿No es así, güey, no? La gastronomía alemana no es muy conocida por su calidad. Pero bueno, oye, que es como todo, hay que conocerla. No mames, güey. Ahora sí fui yo, güey. Comí tacos, cagué, que di hondo, como debe de ser, güey. Con más, al chile ni le bajé. ¡Ay, qué puta! Volteaba a ver el mojón. ¡Viva México, señores! Ahí le dejé, ahí lo dejé todavía, mija. Dije, para ahorita que llegué a acordarme de él y la chingaba con madre, ¿verdad? Felicidades. ¿De qué te acordaste, hijita? De hace rato. ¡Oh! ¡Hinche vieja! Y el chavo andaba trabajando así. El chavo se quedó así. ¡Ah, chinga! Yo no estaba. ¡Ah! O sea, esta gente está súper preparada. Y bueno, Blink o Tira está súper preparada para hacer esto, para sacar a la gente... Bueno, para hacer a la gente hablar, para que la gente se meta en el ambiente. Y luego, aparte, para que tenga que sacar humor. Entonces, vamos, que se nota que ha hecho cientos de actuaciones. Y no digo miles porque no creo que tenga tiempo físico, pero cientos, seguro. Lo bueno que son los mismos, ¿verdad? Son todos los que hay en este pueblo. Todos son mexicanos o tenemos de otros países. Perdón, porque a veces, sin miedo, mi reina. ¿De dónde eres, mi amor? De Venezuela. Gracias, muy bien. Ah, ok, este... Eh, güey, nadie los quiere, güey, no va a ver... No. Hermosa... Tenía años que no besaba a mi abuelita, güey, en serio. Qué borde que es, macho. Qué borde. Y bueno, ¿qué te puede esperar? Yo siempre quise besar a mi abuela, güey. Pero... Mamá Coco, bienvenida. Mamá Coco. Tu presencia me hace feliz. ¿Saben por qué la subí aquí? Porque el día de hoy, cabrón, quiero que se sienta feliz, mimada por ustedes, nuestros paisanos. Está cumpliendo años, la señora. 55 años, mi reina. Es lo menos. Preciosa. Muchísimas gracias, mi amor. Yo sé que estás muy lejos de la gente que amas y quieres. Pero mira tu familia, chido. Somos tu familia, hermana. Te queremos, hermana. Gracias. Eh, 55, pero todavía tiene pedazos buenos, güey. Eres casada, mi amor. Échala pa' el surú. ¿Con quién vienes? ¿Con quién vienes? Ah, ya entendí. Qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Regresando a los matrimonios felices como ustedes. Cuatro años tienen. ¿Por qué hablas así, hijita? Están asustados. Ay, hijo, pues es que no ven nada ustedes acá, mijo. Muchísimas. Ah, es de él. Muy bien. Perdón. No, 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 mija, ya tengo dos, tengo dos, pero con tres estaría mejor, mija, sí. Me encantó tu trenza, mi amor. Híjate, compadre, se me ocurrió algo. Y tú hable así. Y tú dile, ¿qué? ¿Está muy grande o qué? Tú dile, no, se me metió la trenza también. Ah, la madre, la madre. Apenas vienen. Mira, ¿quién les habló, güey? Por más de que se cambien de país, siguen siendo chismosos todos, cabrón. Por más de que se vengan bien lejos, les vale madre, cabrón. Acá ya se le faltó pescuesos. O sea, como decimos en México, bien pinche chismosos, güey. Y hablando del Salvador, me acuerdo yo. Me encanta el Salvador porque... Es que lo siento mucho, pero cada vez que escucho esto de El Salvador siempre me acuerdo de aquella vez que fue un ministro de defensa español. Y metió la pata. A ver si... Voy a poner el vídeo aquí para que vean el ministro de español diciéndole a los soldados. Lo tienen que ver, lo tienen que ver. Es que yo me parto de risa cada vez que veo esa escena. Deseo la máxima suerte. Y les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! Muy buena suerte. Perdón, esto ha sido un lazo porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. Pero mejor vamos a hacerlo como Dios manda. Teniente coronel, mande firme. Batallón, alto. Caballeros, ¡viva El Salvador! ¡Viva El Salvador! Gracias a todos ustedes. ¡Viva Honduras! Esto ha sido... ¡Ay, mija! Eres de Guatemala. Deja a ver si me quedó una despensa, mija. Espérame. Chingado, mija. Déjame checar a ver si me quedó frijol y arroz. Un aplauso a mis hermanos de Guatemala. Guatemala me encanta porque... Y todos, ¿por qué no dice nada el payaso? Pues es que no hay nada, güey. O sea... Es muy bonito. Me gustan sus rascacielos, mija. Y El Salvador me gusta porque... Ya no tienen maras. Ya, ya no tienen maras. Ya los únicos maras que había los mandaron a Dublín. Ah, no mames. Así son más... A ver, compadre. A ver, alguien que se sepa... Que sepa historia de El Salvador. ¿Cualquiera de ustedes sabe? ¿Sí? A ver, se me hace más estudiado usted, mi hijo, el de la gorra de Los Ángeles. Venga, nomás le quiero hacer una pregunta. Un aplauso para él. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Roberto. Ah, igual que yo, güey. Eres guapo, grandote. ¿Está bien bueno? Ontan los cocoñitos. Ontan los cocoñitos. Oye, Roberto, ¿te quieres una pregunta? ¿Qué significa Mara? ¿Mara no es pandillero? ¿Es como amigo o qué onda? Pues tengo entendido que es pandilla. Sí, pero Mara se le dice como decir en México, ¿qué onda, güey? O algo así, ¿o qué? Ah, ya te entendí. Es como la Mara, como esta Mara. Mi Mara es como mi grupo de gente. Ah, ándale, ándale. Son Maras, ¿cómo están? Eso, bueno, él lo sabía. Él lo sabía ya. Y ha hecho el juego para que suba alguien y hacerle reírse de él. Y bueno, es que tienes que hacerlo de vez en cuando, porque estar arriba hablando todo el tiempo sin tener a alguien con el que interactuar es difícil. ¿Qué me lo digan a mí? Porque él es monjoro, por eso. Eh, 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 sin insultar, que es una condición. Es un insulto. Es una condición, eh. Es un adjetivo realista. Puedes decir, aquí estoy con mi Mara, estoy sentado con mi Mara. O sea, con mis amigos. Ándale, eso es lo que yo quería entender. Y dije, ¿por qué Mara, güey? ¿Tú nunca anduviste en pandilla? No, güey. ¡Cula! ¡Tos culo! Sí, sí estaba muy feo, ¿verdad? Ahorita ya no, gracias a Bukel, ¿verdad? Bukele. No, no, Bukele es un amigo mío, güey. No, Bukele se llama el presidente, muy guapo por ser también. Saludos a Bukele, si me estás viendo. Qué buen trabajo estás haciendo. Quiero que vayas a Guatemala, por favor, para que leivianes todo ahí mismo. Quiero que vayas a Venezuela también. Ay, Venezuela. En Venezuela hay mujeres hermosas y bien buenas, ¿verdad? No puedo decir nada. No vino mi novia, no vino mi novia. ¡Está, está! ¡Qué culo! ¡Qué chingueve! Pero vienes, ah, traes, ah, es que está tu pareja, eh. No quiso venir porque tenía miedo que la subieras. ¿A quién? A mi novia. Pues si la subes tú arriba de ti, que no la suba yo aquí, güey. Ay, mi hija tan mensa, hijita. ¿Cómo se llama tu novia? Camila. Camila, preciosa, te mando un saludo, mi reina. No, hombre, pues acá, acá subirlo, pues para mí es un privilegio, porque vengo con su puta madre, mija. Su puta madre es una señora que iba allá por mi colonia, mija. Estoy a más de 7,589, 94 kilómetros desde mi casa hasta acá, güey. Viajé para agarrarle nada más los huevitos a tu novio. Camila. Y parecita que la tiene bien chiquilla, Camila. Felicidades, mija. Está bien, necesitas hacerle como la salsa, mija, pegarle la cola para que salga el chile. ¿De dónde es, Camila? ¿De qué país? Del Salvador también. ¿Y ella vive aquí? Sí. ¿Contigo? Sí. ¿Están estudiando? Sí. ¿Qué estudias? Estamos estudiando inglés. Güey. ¿Están mensos o qué? Güey. Yo vivo en Monterrey y a cinco cuadras dice, escuela de inglés. ¿Por qué, putas, venirte hasta acá, güey? No mames, güey. Hay que decir que en Irlanda puedes trabajar mientras estudias. Y, bueno, si ganas algo de dinero, pues no está mal tampoco, güey. Quiero decir lo que es así. ¿Quién más se vino a estudiar inglés? No mames, a ver qué. ¡Ay, mi tenejo! ¡Ay, mi tenejo! ¡Ay, mi tenejo! Ahora sí, como dice la canción, protégeme, señor, conté espíritu. Protégeme. Güey, pero ¿por qué venirse a estudiar inglés? Allá no hay inglés, ¿o qué chingados? No, sí hay, pero para poder venir a trabajar acá también. Sí, pero ¿qué tiene? O sea, ¿qué beneficio hay venir aquí, estudiar inglés? ¿Y lo qué? El salario, las ventajas, la calidad de vida que tenés acá. Pero, pero con ese acento, ¿tú crees que vas a aprender inglés? Con ese... Estudia, no sé, mandarin, güey, o algo te queda, güey. Con ese acento... Qué bueno, me da un chingo de gusto. ¿Quieres tomar? ¿Mandé? ¿Me puedo tomar una foto? No traigo fotos ahorita, mijos. Se me acabaron bien temprano, claro que sí, mi rey. Camila, también buenas. ¡Chamoy! Bueno, ya le... Ya... ¡Ay, güey! Gracias. ¿No es Juan Diego? Ah, como lo vi, dije, por eso le hice así, dije, no. Ah, la madre, esta sí es de hombres. ¿Qué le ha andado? Espérame, espérame, espérame. Esa es sidra, sidra. Ya, está bien rica, güey. ¡Compadre, Sagar! Mira nomás, compadre, hasta Dublín vinimos, se los cargó el payaso. ¡Compadre, Dublín! Mucha gente dice, ¿qué es Dublín? Mira, ni yo sabía que es Dublín. Los policías no traen pistola. No traen macana, güey. No mames, güey. Es cierto, los policías no tienen pistola. El huevo está bien culero aquí. El huevo no lo echan aceite, no lo guisan, no son rancheros, ni a la mexicana. Son huevos en agua, no mames, güey. Pero venden barbacoa por kilo, son güey de San Nicolás, güey. Y hay tacos mamalones en las salsas, compadre. ¡Estamos en Dublín, Irlanda! ¡No! Muchísimas gracias, mi gente hermosa. La verdad que una vez nos pusimos una meta. Yo y mi compadre, cuando hicimos la gira, se los cargó el payaso. Allá en Monterrey. Dijimos, vamos a llegar a los rincones más ocultos del planeta. Y creo que lo estamos logrando. La verdad, güey. Para mí es algo que ni lo soñaba, ni por aquí me pasaba. No, güey, no, no. Yo nada más conocí a Irlanda porque tengo una sobrina que así le pusieron Irlanda. Y de ahí para allá, nada más sabía que existía el nombre, pero más no el país. Muchísimas gracias. Tratamos de venir de muy lejos a robarles una sonrisa. Gracias. Pues está muy bien. La verdad es que me ha gustado. Es difícil lo que hace. Y se tiene que adaptar también al humor, porque el humor no es lo mismo hacer un humor solamente para mexicanos, que conocen muchas palabras y tal, y mucha gente y mucha del humor. Cuando vas a otros países, normalmente en estos espectáculos hay gente que, sí, hay muchos mexicanos, pero también hay gente de otros países. De hecho, yo estuve viendo, cuando viví en el extranjero, estuve viendo a varios humoristas españoles y había bastante gente de otros países. Había gente de Argentina, había gente de Colombia, pero bueno, que pude entender del acento. Y bueno, entonces te tiene que adaptar un pelín el humor, porque si lo haces demasiado rodeando al país del que tú eres, pues a lo mejor hay mucha gente que no entiende el humor. Aunque la verdad es que el humor de él es bastante fácil de entender, porque es casi monotemático con respecto a lo que es. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, por favor, suscríbanse, denle a like o no. Y bueno, por favor, si me pueden dejar recomendaciones y las iré haciendo. Y bueno, cuídense. Hasta pronto. Chao, chao.